Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hoy venimos a dar un posicionamiento, por supuesto, a favor de los dictámenes por el que se reforma el artículo 9 del decreto por el que se autoriza la suscripción del convenio constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones que se establece en base para su ejecución en México y adiciona de un segundo párrafo al artículo quinto de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Porque entendemos que hoy tenemos que adecuar y actualizar los convenios establecidos y suscritos por otros entes internacionales. Es por ello que en el primer dictamen que habla del artículo 9, que hoy se vota, el 10 de enero de 1986 se aprobó la suscripción del convenio constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y estableció las bases para la ejecución mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Se reconoce, históricamente, México ha tenido una participación activa en la Corporación Interamericana de Inversiones, tanto como país inversionista, como receptor, asistencia técnica, beneficiario y de financiamiento. Esto sirve para apoyar a la ciudadanía, para la implementación de empresas en los ramos de servicios de vivienda, minería, procesos productivos y los servicios de financiamiento. El propósito es incrementar la participación y la presencia en nuestro país en la Corporación Interamericana de Inversiones, siendo una oportunidad para fortalecer el desarrollo, la participación y el liderazgo de México en la región de América Latina, el Caribe, en la cual se abre un abanico de oportunidades. En el segundo dictamen, en lo que se refiere al tema de establecer que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente elaborará y propone a las autoridades correspondientes programas educativos a partir de la base de lineamientos que para tales efectos expida su órgano de gobierno. Siendo el ente educando, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente por DECOM, el cual tenga las facultades para proponer programas educativos en materia de cultura fiscal. Es de entenderse que el ciudadano tendrá conocimiento más claro de sus obligaciones y derechos fiscales a través de estos programas. Es por ello que, conscientes de las bondades que contienen los presentes dictámenes, Movimiento Ciudadano vota a favor de todos los beneficios para los ciudadanos y, sobre todo, cuidando sus bienes. Es cuanto, señor Ben. Gracias.